Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y yo espero que estén utilizando sus aceites esenciales, que estén utilizando todo lo que tenemos en Young Living, el cuidado de la piel y tantas y tantas cosas que tenemos en Young Living. El día de hoy les quiero hablar de un aceite muy especial que se llama Tea Tree y que es un aceite con un aroma muy agradable y que lo puedes combinar con otros aceites. Pero antes que nada les quiero hacer una aclaración. Al menos en el mercado de México este aceite es conocido como Tea Tree o Melaleuca. Y entonces si tú lo estás buscando en la lista de precios y no lo encuentras como Tea Tree, búscalo como Melaleuca. Y lo mismo, si estás en tu oficina virtual y estás buscando este aceite como Melaleuca y no lo encuentras, pues búscalo como Tea Tree. Es exactamente lo mismo, así que puede venir en la lista de precios con el nombre de Tea Tree o Melaleuca y lo mismo en la oficina virtual. Esto se los digo porque ya muchas veces me han preguntado acerca de este aceite y me dicen, oye Pati, es que no encuentro este aceite en la lista de precios. Y nada, que lo buscaban como Melaleuca y venía como Tea Tree o viceversa. Entonces dicho esto, quiero platicarles acerca de todos los beneficios que este aceite nos brinda. Tanto para el sistema respiratorio como para el tegumentario que es toda nuestra piel. También sistema digestivo y tantas cosas más. Así que los voy a platicar como que lo más usual o lo más cotidiano que nosotros hacemos con este aceite esencial de Tea Tree, que es lo mismo que Melaleuca. Melaleuca alternifolia. Esa es la variedad o esa es la especie de esta planta que luego de ahí tenemos este aceite. Melaleuca alternifolia. ¿Ok? Bueno, como beneficios principales incluye la limpieza. Tanto la limpieza en nuestro cuerpo, pero también nos ayuda a limpiar la casa. ¿Verdad? Y no porque nos ayuda a limpiar la casa significa que vaya a ser un aceite muy fuerte o que nos vaya a hacer daño para nada. Todo lo contrario. Es buenísimo este aceite. ¿Cómo lo podemos utilizar o para qué nos va a ayudar? Bueno, pues en todo lo que tenga que ver con la piel. Así que lo puedes utilizar por ejemplo este en tu cabello, cuero cabelludo. Si durante los tiempos en que la persona se baña con agua muy caliente y luego de pronto tienes esas pelucitas blanquitas y cuando utilizas blusas oscuras o el saco en los hombres, ¿verdad? Oscuros y que notas como que está cayendo nieve. Ahí es donde ocupas este aceite esencial. ¿Cómo lo vas a usar? Pues bueno, puedes hacer un preparado, un preparado este 120 mililitros de agua destilada y le agregas de 20 a 30 gotas de este aceite esencial de Tea Tree y todos los días, pues de preferencia en la noche, vas a esprayar en el cuero cabelludo a manera que te caiga el aceite combinado con el agua en el cuero cabelludo y lo dejas actuar toda la noche y al día siguiente pues te bañas como siempre acostumbres. Entonces es un aceite que va a ayudar con ese tema. ¿De qué otra manera nos va a ayudar? Uñas, tanto uñas de las manos como uñas de los pies saludables y cuando digo saludables, pues es que se te vean bonitas, saludables. ¿Cómo podemos utilizar para las uñas? Bueno, pues obviamente no debe tener, si es para las manos no debe tener esmalte tus uñas y puedes agregar una gotita en cada uña para mantenerlas fuertes y saludables. Lo mismo en los pies. Si tú quieres lucir unas uñas saludables de los pies es importante lavarlos todos los días, secarlos muy bien y agregar directo una gotita en cada uña de tu de tu pie diariamente. Sería magnífico que lo hicieras dos veces al día, en la mañana y en la noche, pero de plano si no tienes tanto tiempo, sí es importante que lo hagas diario, diario. Y se me ocurre que en la noche, porque ya en la noche llegas, este, ya no hay prisa de, de, del trabajo y de rutinas y de cosas. Entonces ya tienes un tiempo para ti y lo puedes usar tranquilamente, este, lavas muy bien tus pies, lo secas y agregas una gotita en cada, en cada uña. La puedes limar un poquito todos los días. La constancia hace la diferencia. Si tú lo haces una vez por semana, un día sí, un día no, pues no te va a resultar. Entonces la constancia es igual a resultados. ¿Ok? Bueno, otra manera de utilizar este aceite esencial, pues en la adolescencia, durante la adolescencia o a veces en edad adulta, aparecen en la piel, pues ahí el granito, el puntito, ¿verdad? Este, la espinillita. ¿Y qué vamos a hacer? Tomas, eh, te pones en la palma de tu mano una gota de, del, del aceite, así directito, con el dedo índice, mojas tu dedo índice y vas a aplicar directamente donde tienes esa, esa espinillita, ese barrito que no quieres que se vea ahí. Lo mismo, lo mismo, cara limpia, bien seca y aplicar justo donde lo ocupas, todos los días, hasta que desaparezca ese, ese, ese granito que no te gusta como se ve. Más usos. Como este aceite es, este, es, es un aceite de la limpieza, elimina, este, pues todas las impurezas, tanto de la piel, como también de nuestra ropa. Así que sería magnífico que agregaras al lavado de tu, en tu lavadora, ¿verdad? Agregaras unas cuantas gotas, 10, 15 gotitas de este aceite, sobre todo cuando quieres que la ropa quede como, como limpia, sin, sin ningún germen por ahí, ¿verdad? Entonces, en eso, eso también lo puedes utilizar. Es un aceite que también lo puedes untar en pecho y espalda, si lo combinas, por ejemplo, puedes combinar tea tree y le puedes agregar RC, ¿verdad? 5 y 5 gotitas a una cucharadita, una cucharadita de aceite, ya sea el aceite B6 o el aceite de coco. Entonces, agregas el tea tree, agregas el RC, los combinas y vas a untar en pecho y espalda. Es un aceite también que puedes utilizar directo en las plantas de los pies. Así que yo te aconsejaría que si quieres tener unos pies sanos, que se vean limpios, sanos, puedes utilizar este aceite todos los días, después de que te pusiste en las uñas, si quieres que tus uñas estén bonitas y sanas, puedes aplicar en la planta del pie también una o dos gotitas. Pero te recuerdo que esto es diario. Yo me he encontrado con personas que les he ofrecido el kit y que me lo han comprado y que están encantados y encantadas con los aceites esenciales, pero que no los usan de manera cotidiana, los usan allá de vez en cuando. Así que yo cuando les hablo, ha pasado algunos meses, inclusive un año, inclusive varios años, y les pregunto cómo se han sentido con los aceites, cuál es el aceite favorito, y me da un poquito de tristeza cuando me responden, pues fíjate que todavía tengo el kit ahí completito. Lo he usado muy poquito. Entonces definitivamente no funciona. Yo creo que nada, nada de lo que tú tengas o de lo que tú compras funciona si no lo usas. Si no lo usas, no funciona. Entonces aquí la idea, como les digo, es la constancia de utilizar este aceite todos los días o cualquier aceite que tengas que usar o que quieras usar. La clave es la constancia, la disciplina. Si quieres ver resultados, necesitas constancia y disciplina para que veas los extraordinarios resultados que tú puedes conseguir con este y con todos los aceites esenciales. Déjame ver para qué más nos puede ayudar. Bueno, este, estoy revisando en el grupo de mensajeros aromáticos, en donde dice guías, y ahí vienen las fichas de todos nuestros aceites. Así que aquí en la ficha que nos tiene Lilian, ahí como para que nosotros nos documentemos como para qué sirve cada aceite, entonces aquí les voy a leer algo que dice en la ficha. Dice que como los beneficios del tea tree incluyen propiedades de limpieza y es un aroma refrescante, este aceite versátil se puede utilizar para todo, desde soluciones de limpieza para el hogar hasta el cuidado de la piel, lo que les decía hace ratito. También se pueden preparar jabones y cremas y le sigue la, en popularidad pues le sigue la lavanda, pero bueno ahorita estamos hablando de tea tree. ¿Cómo lo puedes utilizar en jabones y cremas? Yo te aconsejo que si vas a usar una crema, de preferencia que sea una crema de las que nosotros tenemos en Young Living. Este, y si no, si no tienes la manera de conseguir una crema, entonces puedes utilizar algún, algún este conductor lo más natural posible, ya sea el aceite de coco o ya sea también la, el, la mantequilla de karité como para hacer un preparado, una cremita, o también este, la manteca de cacao que son grasas 100% naturales y que es lo que te recomiendo, ¿verdad? Para no, para no alterar este, el que sea un producto 100% orgánico y natural, ¿verdad? Porque si le vamos a poner una crema que tiene muchos componentes químicos, colorantes y perfumes artificiales, pues como que no, no, no nos va a dar el resultado que nosotros queremos que ustedes vean. Entonces mi consejo, si vas a preparar una crema que sea con lo más natural posible, ya te digo, mantequilla de karité que la puedes conseguir en algún establecimiento donde vendan cosas naturales, puedes utilizar también la manteca de cacao para hacer ungüentos o para hacer cremas o para hacer humectantes. Bueno, ¿qué más? Este aceite de titricón tiene un compuesto fenólico que es muy amigable para la piel, pero no menos poderosa. Entonces, apoya nuestra inmunidad natural. Quiere decir que si este aceite lo aplicamos todos los días en plantas de los pies, además de que tus pies van a lucir sanos, saludables y hermosos, pues también vas a estar ayudando a que a través de la piel de la planta de tus pies, penetre este aceite a tu organismo y entonces te haga una protección a tu sistema inmune. Te va a ayudar a protegerlo, te va a ayudar más bien a fortalecer tu sistema inmune. Como les decía, es beneficioso para el sistema respiratorio, para el digestivo. Si tienes alguna molestia con el tema digestivo, puedes tomar unas dos o tres gotitas de este aceite y untarlo, pues donde sientes el dolor del estómago, bajo vientre, lo puedes untar ahí y te va a ayudar también. Bien, ¿qué más? Ayuda a recuperarse luego de una enfermedad o cirugía, purifica el ambiente y pensamientos y también reduce el estrés. Así que por donde lo veas, este aceite sencillo es maravilloso para que lo tengas en casa. A mí me encanta esta presentación. Bueno, viene solamente en esta presentación de 15 mililitros, así que es un aceite que al menos en mi casa no puede faltar, porque la verdad es que te brinda muchísimos, muchísimos beneficios. Entonces, podemos aplicar de dos a cuatro gotas directamente en el área deseada. No se requiere dilución, lo que les comentaba hace ratito. Sobre todo si quieres que tu piel, si le quieres dar una ayuda a tu piel para que sane, para que se vea saludable, donde tengas alguna imperfección, o algo que tú quieras sanar en tu piel, pues lo puedes aplicar directo. Si sientes un poquito de molestia porque sí hay muchas pieles sensibles, lo puedes combinar con el B6 o con cualquier otro aceite que sea de preferencia, que sea vegetal. Olvídate y de verdad olvídate de los aceites minerales porque eso no es bueno para nuestra piel. Debe ser un aceite vegetal y el que yo recomiendo a ojo cerrado siempre será el B6 de John Living, porque es un aceite muy amigable con nuestra piel. Lo puedes utilizar en bebés, lo pueden utilizar todas las personas. Es para todas las pieles el aceite B6. Pero si en un momento dado no tienes el aceite B6 y tú quieres hacer un preparado, utiliza el aceite de coco, que es buenísimo también para la piel. Déjenme ver, puedes poner unas gotas en el difusor puro o combinado con cítricos. Puedes agregar en el agua con un atomizador y puedes rociar las sábanas, las almohadas, la pijama. Todo eso lo puedes hacer. También puedes preparar como un tipo de sachet con algunos pedacitos de madera pequeñitos y lo envuelves en una bolsita de tela, de organza. Agrégale unas gotitas de este aceite y lo puedes colocar en el clóset y así les decimos adiós a las polillas y a esos insectos que no queremos que estén en nuestra ropa. Bueno, ¿qué más? Es muy bueno para combatir olores, olores añejos. Combine con aromas cítricos como limón o hierba limón para crear una desencadenante aromas naturales. Utilízalo para el cabello, para que tengas un brillo muy especial en el cabello. Agrega a lociones para la piel y para el cabello de los niños al comenzar el año escolar. Entonces cuando los niños de pronto notas que se empiezan a rascar y a rascar, pues es que por ahí hay algún contagio de esos bichitos que no nos gustan a nadie. Y entonces tú puedes preparar un spray, como ya te dije hace ratito, 120 mililitros de agua destilada y de 8 a 10 gotas o un poquito más gotas. Es a tu elección, ¿verdad? Y vas a sprayar el cabellito del niño antes de irse al colegio para protegerlo de que no se le suba por ahí ningún bichito. Ok, pues básicamente estos son los usos de este aceite y yo te sugiero que revises en tu mercado, que revises en tu país si está la promoción, porque la mayoría de las veces Young Living te regala aceites que son muy utilizados, aceites que de verdad son útiles tenerlos siempre en casa. Entonces revisa, revisa si es que está en promoción, porque cada mes tenemos promociones en Young Living. Entonces si tú compras determinados puntos y además estás en recompensas esenciales, si cumples esos dos requisitos te ganas aceites. Y cuando no estás en recompensas esenciales, dependiendo de los puntos que tú compres, pues también te vas ganando aceites. O sea que aquí tenemos premios para los que están en recompensas esenciales, para los que no están en recompensas esenciales y que compren un volumen de puntos que es necesario para que te ganes este y varios aceites más. Así que acuérdate que Young Living siempre te consiente y siempre piensa en la familia y siempre piensa en qué aceites son buenos para que siempre los tengamos en nuestra casa, en nuestra familia. Y así que pues bueno, te dejo con toda esta información que espero que aproveches al máximo y nos estaremos viendo en un próximo video. Y me encantó, me encantó compartir con ustedes esta ficha que nos pone aquí Lilian en el grupo de mensajeros aromáticos y compartir también mis experiencias. Las experiencias que yo he tenido con este aceite es que han mejorado mucho el aspecto de las uñas de mis pies, se ven mucho más saludables que hace tiempo. Así que súper, súper recomendado. Y bueno, pues nos estaremos viendo en un próximo video informándoles acerca de los usos y beneficios de nuestros aceites esenciales calidad Young Living. Hasta pronto.